Si su respuesta es acertada, habrá ganado el gran premio de los 64 mil pesos. Tiene usted 60 segundos para contestar. Tiene usted 60 segundos para contestar. Tiene usted 60 segundos para contestar. Bien, han terminado ya sus 60 segundos. ¿Tiene usted su respuesta, señorita? Creo que sí. Vamos a ver. La primera frase célebre se le atribuye a Lord Byron. Correcto. La segunda a Bismarck, el canciller de Hierro. Correcto, muy bien. Le faltan a usted dos. La otra fue de... Anatole Franz. Correcto. Ahora, por 64 mil pesos, díganos usted, ¿a quién se le atribuye la última frase célebre? A Catalina de Rusia. Correcto. Muy bien contestado. Ha ganado usted 64 mil pesos. La felicitamos, señorita. Realmente es usted un ejemplo para la mujer mexicana. Concursando en frases célebres, se ha llevado usted la cantidad de 64 mil pesos, los cuales ahora en nombre de Obrerá y Revlon se los vamos a entregar. La felicitamos una vez más. Aquí tiene usted. Muy amable. Muchísimas gracias por haber venido y, señorita, que ese dinero sea para bien. Muy buenas noches. Pásen. Nuestro siguiente concursante de la noche, señorita, si es tan amable. Aquí me tiene. Buenas noches. Buenas noches, señor Perriz. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cuál es su nombre? Fernando González, de Monterrey. Soy médico, soltero. Ejercí la profesión en varios hospitales de mi tierra. Permítame que sea yo quien le interrogue, doctor. Yo lo hacía por abreviar. Cuanto más pronto llegue a los 64, mejor. Calma, no hay que ser tan nervioso. ¿Por qué dejó usted los hospitales? No los dejé. Me despidieron. Mala suerte. Mal carácter. Tengo el defecto de decir la verdad a quien sea, y eso nadie me lo soporta. Por eso es que quiero independizarme. Pues me parece muy bien, doctor. A mí también. Por eso es que vengo a concursar. Así es que con los 64 mil pesos que voy a ganar, instalo mi consultorio y nadie tendrá que soportar mis claridades. ¿Tan seguro está usted de llevarse el premio? Ah, como dé lugar. De lo contrario tendré que ir a parar a un asilo de ancianos. ¿A un asilo? ¿De ancianos? ¿Usted es tan joven? Sí. Pero no en calidad de asilado. Es un trabajo que dejó un compañero en una institución privada. Un asilo que queda por allá por San Ángel. ¿Aquí? Es el médico que estamos esperando, madre. ¿Se llama Fernando González? Sí. Ah, pues es él. ¿No lo dice usted con mucho entusiasmo? Seguro que no. Me he especializado en pediatría. Y eso dirá curar ancianos. Me gusta recibir las vidas que llegan, no despedir las que se van. Bueno, tan noble una cosa como la otra. Pero no es lo mismo prodigar cuidados a una planta que nace, que andar apuntalando un árbol seco. ¿Nos ha llamado arboliche? A mí no me apuntalese, señor. Y ahora díganos usted, ¿en qué tema se ha inscrito? Batracios de América, su clasificación y sus costumbres. ¿Qué son batracios, hermana? Ranas, tapos. Ah, entonces va a concursar hablando de su familia. No diga eso. Sí, hermanita, ese doctor es un batracio. Eso, eso. Es el doctor Batracio. Bien, por 64 pesos, díganos usted, ¿a qué se le llama batracio? A los vertebrados, anfibios, anuros y urodelos. O sea, sapos, ranas, ajolotes, etcétera. Correcto, muy bien contestado, doctor. Se queda usted con sus 64 pesos. No se moleste en preguntarme hasta topar con los 64 mil pesos. ¿Ahorrará? ¿Para qué perdamos el tiempo? Es que es el reglamento del programa, doctor. Olvide el reglamento. No, hay que ahorrar tiempo. No se le olvide que soy de Monterrey. Sígale, sígale. No se me ponga nervioso y vamos a seguir adelante. No, no, si no estoy nervioso. Bueno, tanto mejor. Aquí está la siguiente pregunta. Por 128 pesos, díganos cuáles son las características de los anuros. Cuerpo corto, piel desnuda, sin cola. Cuatro extremidades, las dos posteriores musculosas dispuestas para el salto. Correcto, muy bien contestado. Se queda usted con ellos o... ¡Ella, adelante! ¡Aguien, chuinas! ¡Eh, yo, tres reyes! ¡Eh, je, je, te he pisado el gallo, viejo petate! No vuelvas a aplicarme ese calificativo, le cruzo la cara. Ha ganado usted mil pesos. Se queda usted con ellos o adelante. Viene la siguiente. ¿Cuál es, cuál es? Calma, doctor, calma. No, si no estoy nervioso. Bien, tanto mejor. ¿Cómo se clasifican los anuros que no tienen la mandíbula superior dentada? Engirtórnidos, bufónidos, trinicidos y rinofínidos. ¡Correcto! Muy bien contestado. Ha ganado usted dos mil pesos. ¿Se queda con ellos o...? Ahorrará, señor Terriz. ¿Ahorrará? Pase usted entonces a nuestra aureocabina. ¡Ya me cayó mal ese doctorcito! Y a mí peor, médico renacuajo. No es renacuajo, es batracio. Bueno, pero ya está bien. ¿Nos oye usted bien? Sí, señor Ferriz. Por cuatro mil pesos, díganos cuáles son los batracios con la mandíbula superior dentada. Tiene usted treinta segundos para contestar y le deseo mucha suerte. Bien, amigo, su tiempo se acabó. ¿Tiene usted su respuesta? Sí, señor. Bueno, vamos a ver. Espere un momentito. ¿Ya le hemos dado treinta segundos? Pero es que... Eh... ¿Con último esfuerzo de memoria? Es que... Ya se me olvidó. Lo sentimos muchísimo, realmente. Sentimos mucho. ¿Cuál era la respuesta, señor Ferriz? Los de mandíbula superior dentada son los ránidos. Discoclócidos, alítidos y rombinatóridos. Perfectamente. Ya ve, como si me la sabía. ¿Y por qué no lo dijo, doctor? Porque de momento se me escapó. Un caso de amnesia momentánea. En mi tierra le dicen de otro modo. Bueno, mire usted, en realidad lo sentimos muchísimo. Mal lo siento yo. No tiene usted idea. Puede usted pasar a recoger su premio de garantía por quinientos doce pesos. Algo es algo. Hasta luego, señor Ferriz. Muy buenas noches. Tendré que ir a parar al asilo. No hay otro remedio. Pase usted. Mucha suerte. ¡Tenga! Francisca, ¿me está hambre? ¿Cuál está hambre? Es que te encargué. Ya no tengo para tejer. Ay, apenas me alcanza para el gasto voy a traer el estambre. No faltaba más. ¿Cómo eres, Francisca? El fallecimiento de nuestro principal benefactor ha venido a empeorar las cosas. Pero el patronato... Insiste en que se debe cerrar este asilo. Eso no es posible. Tenemos muchas deudas. Hemos emprendido obras de ampliación muy costosas. Lo siento, pero nada podemos hacer. Está bien, abogado. Dios nos ayudará. Que él las acompañe. Ay, hermana, ¿para qué le habré hecho caso? ¿Sabe usted hasta dónde nos ha llevado ese optimismo suyo? ¿Para qué nos embarcaríamos en esa construcción? Mi intención era darle a nuestros ancianitos un hogar más alegre para que vivieran mejor. Pero mientras tanto hay que darles de comer. Y ni para eso tenemos. Dios proveerá, madre. ¿Qué llegaron ya a las páginas de sociedad? ¿Quiere saber quiénes asistieron a la recesión de la embajada de Cicirulambia? ¡Safios! ¡Safios! ¿Qué saben ustedes de la vida del gran mundo? ¡Mire! ¡Mire sus gracias! A usted, a usted se lo digo, Aristrócata. ¿Qué acontece? Dijo cochino. Mira sus palabras. Porque las mido no le digo cosa peor. ¿Qué pasa? Que se pinta el pelo con corcho quemado y miren cómo deja todo. Condenación de viejito coqueto. ¿A qué quieres engañar? No, no sean obtusos. No sean obtusos. ¿No ven que a veces vienen señoritas a visitar el asilo? ¿Y qué? Me crispa que me puedan tomar por un octogenario decrépito. Estoy en lo mejor de la edad y todavía puedo rehacer mi vida. ¿Qué desea? Soy el doctor González. Anúncienme con el director del plantel. ¿Será con la madre superiora? Ah, monjitas. ¿Má? ¿Por qué no? En lugar de seguir el perrito, ¿por qué no leemos aquel hilo tan picante? ¡Eso sí es canela pura! ¿Qué lo traes ahí? ¡Es a darte! Bueno, ¿quién va a vigilar para que no nos sorprendan en flagrante delito de verdura? Yo. Yo les echo agua. A mí esas cosas no me interesan. Bueno, bueno. ¿Qué le digo? Que pase. ¿Qué hacemos, hermana? ¿Cómo vamos a pagarle? No sé, madre. Pero nuestros viejecitos necesitan atención médica. Déjeme hablar con él a ver si lo convenzo. ¿De que no cobre sueldo? No sé. Pero el médico es indispensable en esta casa. Vamos, madre. ¿El doctor González? ¿Y para servirla? ¿Y tanto que nos va usted a servir? Sea bienvenido a esta casa. Muchas gracias. La hermana Piedad lo pondrá al tanto de todo. Con su permiso. Es propio. Duraremos poco tiempo en este local. Estamos construyendo la ampliación a espaldas de este. Menos mal. ¿Honorarios y demás condiciones? Las mismas que tenía el doctor Guevara. Y si Dios nos ayuda, esperamos mejorarlas. Bueno, quisiera ver el consultorio. Supongo que estará mejor que todo esto. Sí, cómo no. Pase usted, pase. ¿Ve? Mucha luz, sol, aire puro. Pues sí. Puro aire porque de lo demás no veo nada. ¿El instrumental? Era propiedad del otro doctor y se lo llevó. Tendría que traer el mío. Se lo agradeceremos mucho. ¿Medicinas? Tenemos un poco de alcohol y unas ventas. ¿Eso es todo? Sí, señor doctor. Oiga usted, señorita monja. Soy la hermana Pidad. Igual que usted me dice, señor doctor, yo puedo decirle señorita monja. Bueno, está bien. Diga. ¿Usted cree que yo he atravesado media república para ser médico de un asilo en donde no hay ni lo más elemental para un caso de emergencia? Con un poco de buena voluntad. Por mucha que tenga, señorita. No soy santo. Soy médico. Y no sé curar con milagros. Ni creen ellos tampoco. No tiene usted un carácter muy apacible que digamos, ¿eh? Sí, señorita. Soy muy franco y muy brusco. Esto me ha ocasionado muchas dificultades, pero ni modo. Así soy y así seré. Bueno, pero no se disguste. No, no, no. Si no me disgusto. Pero comprendo que no soy la persona que ustedes necesitan aquí. Y en vista de eso, renuncio. Un momento, doctor. Todo se arreglará. Estamos en plena reorganización, pero pronto tendremos de todo. ¿Y cuándo va a ser eso? Dentro de unos días. Estamos construyendo el nuevo edificio. ¡Uy, qué bonito! ¿Ve? Esto va a ser su consultorio. ¿Esto? Sí. Y en esta parte tendrá su clínica con todo lo necesario. Y si Dios nos ayuda, le instalaremos hasta un dispensario para que pueda atender a los niños pobres. Bueno, ya con una perspectiva, así la cosa cambia. Dispénseme. Entonces, ¿nos ayuda? Cuente conmigo. Por lo pronto, aquí traigo algunos medicamentos que pongo a su disposición. Ay, muchísimas gracias. No, si me los va a pagar. Yo no soy rico. Tengo algunos ahorros, pero... Bueno, está bien. Yo le llevaré la cuenta de lo que decía. Ahora venga conmigo. Le voy a enseñar el plantel y a presentarlo con nuestros asilados. Ándale, pues. Y Vilma entró en su dormitorio. El calor era sofocante. Eso ya lo leíte ayer. Vamos a cuando se le evite, que es lo importante. No sos tan impulsivo, hombre. ¿No ve que estas descripciones son más sabrosas cuanto más lentamente se va entrando en detalles? No, 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 no discutan, por favor. Vilma se acercó al balcón. Contempló un momento la luna que se escondía entre los celajes y después de suspirar profundamente... Imagínense una mujer suspirando y la luna por entre las ramas. ¡Eh, déjate de andar por las ramas! ¡Al grano, al grano! Cerró la estúpida celosía y decidió acostarse. ¡Ahí! ¡Ahí está la cosa! Perezosamente desató el lazo de seda que ceñía su cintura y estirando los brazos dejó que el fino encaje de su bata se deslizase como una caricia por su cuerpo escultural. ¡Qué shwami! Quedó así envuelta en la tenue seda de una camisita que dejaba ver su sonrosada pie. De pronto se abrió violentamente la puerta. ¡Eduardo! Ya apareció Eduardo que loco de pasión exclamó ¡Aguas! ¡Aguas! Ya apareció el quinto toro de la tarde. El matador lo recibió con una Verónica muy ceñida por el lado izquierdo. ¡Oré! Y otra por el derecho. ¡Oré! Mire que ingenuamente se divierten. ¡Oré! Y remata con una larga farolada ¡Imponente! ¡Oré! Tengo a presentarles a nuestro nuevo doctor. Ah, es el que viene a hacer leña en nosotros los árboles caídos. Sí, y si le hace a la medicina como a la televisión no vamos a vivir muy confiados. ¡Ja, ja, ja! Bueno, pero según el sapo es la pedrada. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Que los atenderé como ustedes se merecen. Hay que creer en la ciencia del doctor Ajolote. ¡Qué! No es ajolote, ¡es batracio! ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, ya. Sigan ustedes leyendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dispénselos. Son unos niños precoces. Y bastante procaces. ¿Ve? Esto es lo que estamos construyendo. ¿Y los albañiles? Están de vacaciones. ¿Cuándo volverán? Dentro de unos días. Mire, venga. ¿Qué desea? ¿Sabe usted? Vine a internarme. ¿Ah, sí? Sí. Ay, qué lindo es esto. Más que un asilo parece un colegio. Tiene que hablar con la hermana Piedad. Sígame. Sí. Espérenle aquí, no ha de tardar. Muy amable. Chulita. Hermanita Piedad. ¿Pero qué hace usted aquí? Ahora sí me quedé en la calle. Y como usted y yo ya habíamos hablado, pues aquí me tiene usted con todos mis equipajes. Yo, yo con un rincón donde dormir y unas sopas de perico tengo bastante. Lo que no quiero es vivir sola, hermanita. Es muy triste. Bueno, voy a hablar con la madre superior. Espéreme un momentito. ¿Un dulcecito? No, yo sumo puro. Ah. Es un encanto de criatura, ¿verdad? ¿La conocía? Sí, desde hace dos años. ¿Dónde vivía mi hermana? Teníamos una miscelánea y aquí nos visitaba. ¿Tenía usted un comercio? Ay, qué comercio. Era un estanquillito que cabía en un dedal. Nos daba para comer. Eso sí. Pero al morir mi hermana, todo se vino abajo y me quedé en la calle como usted debe. A juzgar por su equipaje creí que tendría usted una biblioteca. Jeje. Estos son libros de versos. Yo no sé para qué los guardo. Me los sé todos de memoria. Debí regalarlos. Pero les tengo tanto cariño. Ya sería buena memoria retener todo lo que hay en esos libros. En estos y en todos los que he leído. Yo creo que está exagerando. A la edad de ustedes arrepentiva. Pregúnteme lo que quiera. Abro un libro. Cualquiera. Al azar. A ver, pregúntenme. Vamos a ver. A ver, complete estos versos. Del décimo octavo siglo. Corren ya treinta y dos años. Y un ardiente sol de agosto próximo a hundirse en ocaso. Montañas, torres y almenas. Dora con oblicuos rayos. Ese verso es de Juan de Dios Pesa. Que está en la página setenta y cinco. Y en esa misma página hay un poema de Manuel José Otón. Ah, por página también. Ah, claro. Pues si no, no tendría que... Vamos a ver otro libro. Vamos a ver otro libro. La recibiremos y que Dios nos ayude. Sí, madre. ¿Y el doctor? Muy buena persona. Muy comprensivo. Nos va a dar facilidades y hasta medicinas nos va a traer. Qué bueno. Muy desinteresado. Ni parece de Monterrey. Tiene usted una memoria fotográfica maravillosa. Usted sabe más de versos que yo de medicinas y batracios. ¡Madrecita! La hermana Piedad le enseñará su alojamiento. Ay, muchas gracias, madrecita. Usted me dirá en qué puedo ayudarla. Con su cariño nos basta, chavita. Pues tendrán que conformarse con eso, porque yo soy una vieja inútil que no sabe más que fumar puros y leer poesías trasnochadas. Por aquí, Cholita. Muchas gracias, madrecita. Muchas gracias. Sí, que Dios se lo pase, madrecita. Muchas gracias. Miren, el señor es uno de los más antiguos de la casa. Aunque no de los más viejos. Una nueva compañera. Bienvenida. Esta es su casa. Cholita, vamos. Por aquí. Oiga, hermanita, ¿cómo se llama ese señor? Es don Rubén. ¿Rubén qué? Rubén Darío López Urquío. Ay, Dios mío. ¿Qué le pasa? Ay, madrecita. Posta a creer que por eso tenía tanto empeño en venir aquí. Pero yo le juro que ignoraba la presencia de ese hombre y hasta lo creía difunto. ¿Pero de qué habla? Ay, madrecita. No me lo van ustedes a creer. Pero por ese hombre me quedé para vestir santos. No me digas. Fue mi primero y único novio. Íbamos a casarnos y todavía lo estoy esperando. ¿Lo está esperando? Ni lo permita Dios. Es una cosa que se dice por decir. Qué barbaridad. Ay, qué cholita. Venga, dígame. Le digo a usted, hermana, que nunca han de faltar contrariedades. Este es su cuarto. Aquí la dejo para que se instale con toda tranquilidad. Muchas gracias, hermanita. Después vengo a platicar con usted y... Que Dios se lo pague. Soledad. No me reconoces. No, señor. Soy Rubén. Yo fui tu novio. ¿Tuve tantos que usted habrá sido uno de ellos? No. Tú y yo nos amamos con locura. Estuvimos a punto de casarnos. Ya. Ya me acuerdo. ¿Usted es aquel fantoche que me escribía versos? ¿Aquel sinvergüenza que se escapó con una bailarina? Locuras de la juventud. No hablemos de eso. Ni de eso, ni de nada. Soledad. No podemos oponernos al destino que nos coloca frente a frente. Reanudemos ese capítulo interrumpido en el libro de nuestras vidas. Le prohíbo terminantemente que me dirija a la madadera. Los esperábamos desde hace dos meses. No pudimos venir, hermanita. Tuvimos que juntar para el pasaje. Bueno, pero lo bueno es que ya estará aquí, ¿verdad? Pasen. Vamos con la madre superior. Sí. Por aquí. Por aquí, sí. Ahora mismo le encargo la medicina, ¿eh? Gracias, doctor. Muchas gracias. Señorita Piedad, venga, por favor. Voy enseguida, doctor. Diga usted, doctor. Mande a traer esta medicina inmediatamente. ¿Cómo cuánto costará? Cuarenta o cincuenta pesos. ¿No quedamos en que usted facilitaría las medicinas? Esa no la tengo. Es que, por ahora carecemos de efectivo. Pero quizá dentro de unos días. Si espera usted unos días, en vez de medicina tendrá que comprarle un ataúd a ese pobre viejo. Su enfermedad no puede esperar. Llevo aquí tres semanas haciendo milagros. ¿No dijo que no creía en ellos? No se burle de mí, señorita monja. No me burlo. Y no me llame monja. No lo soy aún. ¿Y ese hábito? Es de novicia. Todavía no profeso. Ni debe hacerlo. ¿Por qué no? Porque con una cara como la suya, no se debe ser monja. Una mujer como usted, está mejor en un hogar creando hijos hermosos y sanos para mejorar la raza. No diga tonterías. Yo voy a consagrarme a Dios. Dios quiere a todas por igual. No tiene preferencias. En cambio a los hombres nos gustan las bonitas, ¿no? Lo lógico es que las feas se metan al convento y las bonitas cumplan con Dios haciendo feliz a un hombre. Esa es mi opinión. Si de opinión no se trata, yo también puedo expresar la mía, ¿no? Dígala. Así nos entenderemos mejor. Usted a mí no me gusta paramédico. Entonces, ¿para qué le gusto? Según su carácter, usted debía ser sargento de caballería. O capataz en una mina de carbón. ¿Eso piensa de mí? Sí, señor. Lo peor es que tiene razón. Pero sucede que a mí me gusta la medicina. Bueno, y a propósito de medicina, ¿qué hacemos con esta recetita? Ya de que me mira así, mal negocio. Encárguela. Con esto son 386 pesos los que me debe. Sí, doctor. Dios se lo pagará. No, y ustedes también. En efectivo. Sí, doctor. Aquí por lo menos encontrarán un poco de tranquilidad. Muchas gracias. Hermana, señora. Acompaña a la señora a su alojamiento. Bueno, pero ¿no vamos juntos? Nos tenemos que separar. Así lo exige el reglamento. Perdóname, vieja. Yo no sabía si no... No te preocupes. ¿Qué te hace, mami? Venga, por aquí. Andy. Adiós, vieja. Venga. No me explico para qué se toma usted tanto trabajo en rejuvenecerse. Ay, amigo. Hay que cuidar la apariencia personal. Sí, pero a nuestros años. ¿Ya pa' qué? ¿Cómo pa' qué? Sí, para sentirse joven y conservar las ilusiones. A la vejez hay que combatirla con las armas del optimismo. Eso depende del carácter y de las cosas que le pasan a uno. Cuando la vida golpea duro y parejo, ya ve usted entrar aquí con mi vieja empujados por el hambre y verme separado de ella. ¿Y qué fue de su hijo? Ay, hermanita. ¿Murió? No sé. Desde muy jovencito se nos fue de la casa y no volvimos a saber de él. Tuve un disgusto con su padre. Le levantó la voz y mi viejo, cosa que no había hecho nunca, le dio una cachetada. A la mañana siguiente, cuando fui a despertarlo, no estaba en su cama. Ni una carta. Ni un adiós. Y esa es mi mayor pena. Si yo supiera de él, que vive, aunque no volviera a verlo más. ¿Y él no los habrá buscado? No lo sé. Después de algunos años, vinimos a la capital, después al norte y otra vez a Morelia. Vaya usted a saberlo. Pobre mujer. Qué bueno que no me casé, para no tener estos problemas. Ay, se la encargo, Cholita. Dele mucho ánimo. Sí, no se preocupe, hermanita. Bueno, acuéstese ya y que descanses. Buenas noches. Hasta mañana. Ande, venga acá, mujer. Venga acá. Siéntese. Vamos a seguir platicando. No se preocupe. Y a ver, el día menos pensado se le aparece su hijo. Sí, mujer. Como se me apareció a mí, ese sinvergüenza de Rubén. ¿Quién iba a pensarlo? Mire, este libro, lo leímos juntos muchas veces. Mire, usted, esto, este verso me lo escribió él a mí de su puño y letra. Vea. Recordar. Perdonar. Haber amado. Ser feliz un instante. Haber creído. Y luego, reclinarse fatigado en el hombro de nieve del olvido. Huir del mar. Y en el tranquilo lago disfrutar de las ondas del reposo. Dormir. Soñar. El sueño. Nuestro mago. Es un sublime y santo mentiroso. Qué hermosa poesía. Ah, eso sí. Él era un sinvergüenza pícaro de siete suelas. Pero tenía una gran sensibilidad poética. Sí. Bueno. Seré tonta. Solo de recordar ya siento mareos. Ay. Ay, no, Chulita. Es que está temblando. Ay, no me lo diga. Ay, Dios mío. Está temblando. Vamos acá. Calma. Calma. No hay que perder la serenidad. Ay, Dios mío. 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 Eso se pone feo. Ah, un movileto telúrico sin importancia. Díquese, don Rubén. No me hinco. Que no tenga la ira de Dios. No me hinco. Muy segundo de Dios. Para que lo mueva como mejor le plazca. No me arrodillo. No, 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 no. No hay que perder la serenidad. No hay que perder. No hay que perder. Ya está lista la inyección, doctor. Gracias. Ya está mucho mejor, viejito. Al rato ya puede tomar un caldito con dos yemas, ¿eh? Vamos a ver por acá. A ver, abuelito. Tómese otra cucharadita. ¡Ay, ya me apura, valeriana! Si se la toma, le doy un dulce, mire. ¿Viene? No, no, no. Tomando y dando. Eso es. ¿Ya ve qué sabroso? ¿Para qué tantos nervios si no pasó nada? Te sientes mejor, criatura. Sí. Y bendigo esta catástrofe que me concedió la inefable dicha de verte a mi lado. Ahora podremos abrir el arcón de nuestros recuerdos. Mira, mejor déjalo cerrado porque vas a salir perdiendo. Me porté villanamente. Lo reconozco. Huí como un cobarde. Yo te esperé siempre. ¿Por qué no volviste? Te hubiera perdonado todo. Todo. Menos las mentiras que te conté acerca de mis riquezas. No tenía ni en qué caerme muerto. ¿Y eso qué importaba si yo te quería? Además, admiraba tu talento de poeta. Si vieras, todavía conservo aquellos versos que tú escribiste para mí. ¿Te acuerdas? Ah, sí. Recordar, perdonar, haber amado, ser feliz un instante, haber creído. Ya no seguiste escribiendo, ¿verdad? No. Tú fuiste la única fuente de mi inspiración. Ay, qué felices hubiéramos sido. Podemos serlo aún. ¿Qué? Todavía podemos iluminar la oscuridad con el sol de nuestro amor. No digas tonterías. ¿Qué amor puede haber entre dos muebles apolillados? No, no. Todavía podemos ser felices casándonos. Allá está el demonio, viejo ridículo. Vamos. Soledad, soledad. Ay, con lo que va saliendo. ¿Qué no te da vergüenza, viejo verde? ¿Por qué no me habré quedado allá aplastado como una rata? No hables así, viejo. ¿Qué les pasa? Mi viejo está desesperado. Tengan calma. Pronto rehabilitaremos ese dormitorio. No es eso. Es que no nos podemos acostumbrar. Nunca habíamos vivido separados. No, en realidad, nuestra mayor pena es no saber de nuestro hijo. Si siquiera supiéramos que vive, que alguien nos informara. Tranquilícense. Tengo el presentimiento de que muy pronto van a saber de él. Ya verán. Oiga usted, hermanita. ¿Qué pasa? ¿Hasta qué hora vamos a estar vestidos de fantasma? Mi ropa se quedó bajo los escombros. Y yo ando hasta sin zapatos. Cálmense. Hoy mismo arreglaremos eso. Pállense a dar una vueltecita al jardín. Bueno, pero que no queden promesas, ¿eh? Sí, sí, que nos cumplan, por favor. Dar y dar no da nada. Doctorcito. ¿Diga? Fíjese que no hemos podido comunicarnos con el patronato. ¿Qué hago? Tenga 300 pesos. Y algo puede servir. Gracias, doctor. Ahora mismo se los apunto. No hace falta. Es un donativo para nuestros damnificados. No me mire así con esa sorpresa. Estos son casos de fuerza mayor. Ande, vaya y compre lo que pueda con eso. Ande, vaya, ¿a qué espera? Gracias. Mire, madre. Me nos prestó el doctor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora sí, jovencito, se acabó la buena vida. Como ya no tengo ayudantes, todos atender sus camitas y abarrer y trapear el suelo. Ah, y les advierto que la comida también se reduce. ¡Más! Oiga, eso ya es el colmo. Hacer la ata de criados. Y reducirnos la comida es el colmo de la tacañería. ¿Qué harán las monjitas con el dinero que reciben del patronato? Eso, eso quisiera yo saber. Eso es lo que quisiéramos saber todos. ¿Saben ustedes lo que me estoy imaginando? Que nos están aburriendo para que nos larguemos y las dejemos tranquilas. Y quedarse con todo el dinero. Eso sí que no. No hay derecho. Hay que hablar. Hay que protestar. Porque el que no habla, no le oye a Dios. Bueno, eso sí que no. Oiga, Francisca. ¿Dónde quedan las oficinas del patronato? ¿El patronato? Y la verdad, señor licenciado. Es injusto que ustedes desatiendan ese asilo. Teniendo angustiadas esas pobres monjas que no saben exigir. Por eso me tomo la libertad de intervenir en este asunto. Mire, doctor. Estas religiosas se están engañando solas. El patronato nunca autorizó esas obras de ampliación. Es más, decidió cerrar el asilo. Si sigue funcionando, es por una ciega obstinación de la hermana piedad. Entonces, a mí también me están engañando. Lo lamentamos, doctor. Bueno, dispense la intromisión. Y muy buenas tardes. Buenas tardes. Nunca he dejado de pensar en ustedes, mis viejecitos queridos. Y bendigo la feliz casualidad que me hizo conocer su paradero. ¿Y todo de mi vida? No llores, fronta. No llores. Siga, hermanita. Siga. Solo espero ahorrar el dinero necesario para ir a reunirme con ustedes. Tengan fe en su hijo que nunca los ha olvidado. Y en sus sueños los abraza y los besa. Como lo hará muy pronto con un poco que la suerte lo ayude. No va a ayudar. Diosito tiene que ayudar. Los abraza y los besa su hijo que los adora. Luis. Luis. Pensa la carta, yo la voy a pedir. No, no, no. Me la vas a estrujar. No, no, no. No, no, no. Yo quiero portarla. Luis. Señorita Piedad. Venga, por favor. Señorita. Vámonos cartas de nuestro hijo. Mira, pues vamos con los aldeos porque yo quiero volverla a leer. ¿Conferencia puerta cerrada? ¿Qué ocurre? Vamos a ajustar cuentas. Señorita Norma. ¿Por qué me llama así? Porque ese es su nombre. Era. Y lo sigue siendo. Todavía no es monja. Ni lo será nunca. ¿Por qué no? Por mentirosa. ¿Mentirosa? Mentirosísima. Con que todo era cuestión de días, ¿eh? ¿De cuántos días? ¿A qué se refiere? El patronato me informó de todo. Efectivamente, le oculté algunas cosas. Pero no le mentí. Me obligó a trabajar con engaños. Que para el caso es lo mismo. Necesitábamos tanto de sus servicios. No pensé que lo fuera a tomar a mal. Pero usted es muy bueno y me va a perdonar. ¿Verdad? No me mire así. Esas miradas de perrito apaleado tienen la culpa de todo. Ellas me fueron convenciendo de cada sablazo. Si lo que le preocupa es su dinero, tengan la seguridad de que se lo pagaremos. Dentro de unos días, ¿eh? No, señor. Inmediatamente. Venderemos el aparato de televisión. Ah, de modo que usted, con sus sueños de grandeza, mete la pata y ahora busca a quien cargue con el muertito. Está equivocada, señorita. No soy ningún villano bigotón que viene a extorsionar a unas monjas y a quitarle su única diversión a unos pobres ancianos. Entonces, ¿qué quiere? ¿Evitar que una niña caprichosa siga jugando a las monjitas? Vamos con la superiora. ¿Qué hace lo que pasa? ¿Qué? El dinero lo están guardando para dárselo a las monjitas de su comunidad. O a lo mejor para prestarlo a réditos. Porque a nosotros no quieren matar de hambre y hasta nos ponen de criado para ahorrarse los sueldos de la servidumbre. ¿Y qué podemos hacer? Eh, sí, sí, cuenta. Sí, sí, sí. Vamos a ver a los demás. ¿Cómo? Pues les hablamos y a ver qué pasa. ¡A propietar! ¡Vamos! Este asilo debe cerrarse. ¿Porque usted lo dice? Porque ustedes solas no pueden sostenerlo. A pesar de eso, seguiremos cumpliendo nuestra misión. Así llaman ustedes a su amor propio. ¿Cómo? Sí, señorita. Quieren quedar bien con Dios a como dé lugar, aunque con esa viatería maten de hambre a unos pobres ancianos que pueden estar mejor atendidos en cualquier institución oficial. Usted habla así porque no tiene sentimientos. Esos ancianitos forman con nosotros una familia, un hogar que no se puede destruir tan fácilmente. No trate de convencer al doctor. Él no tiene obligación de comprendernos. Entiéndalo como quiera. Yo vine aquí a curar ancianos, no a verlos morir de hambre. Y como no quiero ser cómplice de ustedes, ven por recibir a mi renuncia. ¿Qué les pasa, hijo? ¡Cálmense, por favor! ¿Qué les pasa, por favor? ¡Calma! ¿Qué les pasa? Que no seamos confundidos con su administración. Que se nos trata como perros y no hay derecho. Que ustedes reciben mucho dinero y tenemos derecho a saber el empleo que se les da. Eso. Bien sabe Dios que quería evitarles esta pena. Pero ustedes me obligan a hacerlo. Hace seis meses que no recibimos un solo centavo del patronato. Pueden revisar nuestros libros. Nos hemos sostenido de limosnas. Hemos contraído deudas. Y el patronato no puede seguir ayudándonos. Me duele que hayan llegado a estos extremos. Hubiera querido despedirme de ustedes. De muy distinta manera. ¿Despedirse? ¿Se va usted, madrecita? El asilo se va a cerrar. Ustedes no tienen la culpa de nuestra pobreza. Así que les buscaré acomodo en otro asilo. Con todo el dolor de mi corazón, tendremos que separarnos. Y yo, madrecita. Para usted también encontraré alojamiento, Francisca. No, madrecita. Yo no saldré de aquí sino con las patas por delante. Aunque no me pague, aunque pasemos hambre, yo no me separo de usted. Perdóname, madrecita. No lo volveremos a hacer. Perdóname, madrecita. No nos mande a otro asilo. No, por favor. Con una comida al día nos conformamos. Miemos ya la intemperie. Sí, madre. No se vaya a un grito. Perdóname, madre. Y usted también, señorita Pidad. Fui un imbécil. Un cretino. Ya veo que no era egoísmo. Era necesidad de mantener unida esta familia. De la cual son ustedes unas verdaderas madrecitas. Y ahora estoy sintiendo que he llegado a formar parte de esta familia. Hermano mayor, tío o suegro, como ustedes quieran. Ve, doctor. Eso es lo que yo quería hacerle comprender. Muy noble su actitud, doctor. Pero ya, ¿qué podemos hacer? Aquí lo único que nos salve es un milagro. Y habrá que esperarlo. Con permiso. Óigame, doctor. Yo he pensado que... No, no, de ningún modo. Ah, ¿cómo que no? El que no se arriesga no pasa a la mar. Pero, Cholita. Y yo soy capaz de atravesar el canal de la mancha. Bienvenida a nuestro programa, señora. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor. Mucho gusto en tenerla entre nosotros. Gracias. ¿Fuera usted tan amable de decirnos su nombre? Sí, señor. ¿Cómo no? Soledad Fuentes Lagos. Unos apellidos como para bañarse, ¿verdad? ¿Quiere usted decirnos su domicilio? Sí, señor. Calle del Ángel número 22. Yo no le digo que allí tiene su casa porque... ...pues es usted muy joven para vivir en ella. Es un asilo de ancianos. Comprendemos, señora. ¿Qué fue lo que la indujo a concursar? Pues... ...pues ver si con suerte le pego a la piñata de los 64.000. Y si la suerte le ayuda, como son nuestros mejores deseos, ¿en qué va a invertir su dinero? En reparar nuestra casa. Está más deteriorada que sus huéspedes. ¡Cállense! ¡Cállense! Muy noble es su propósito, señora. Y díganos, ¿en qué temas se ha inscrito para concursar? Poesías y poetas mexicanos de principios de este siglo. Pero es un tema muy extenso, señora. Hay miles de poesías y muchísimos poetas. Sí, si yo ya sé que el asunto tiene sus bemoles, pero como esta vida es puro verso, pues algo tenemos que saber con tantos años, ¿no crees usted? Bien. Aquí está la primera pregunta. ¿A quién de nuestros poetas se le conoció como el poeta del hogar? ¡Ay! A un viejito lamarde, simpático. A don Juan de Dios pesa. ¡Muy bien contestado! Tiene usted 64 pesos. ¿Se queda con ellos o ahorrará? No. Adelante. ¡Adelante! Aquí está la segunda pregunta. ¿Podría usted decirnos dónde nació Ramón López Velarde? Nació en Jerez, estado de Zacatecas, en 1888. ¡Muy bien contestado! Tiene usted ahora 128 pesos. ¿Se queda con ellos o... ¡Adelante! Adelante. Ahora, ¿podría usted decirnos, en la tercera pregunta, por 256 pesos, dónde nació Amado Nervo y dónde murió? Sí, señor. Amado Nervo nació en Tepic. ¿En Tepic? ¿Correcto? En... en 1870. Correcto, sí. Y murió en... Montevideo, Uruguay, en 1919. ¡Correcto, señora! Estupendamente bien contestado. Ha ganado usted 512 pesos. Su paso es automático. Así que vamos por la pregunta de los mil pesos. Gracias. Dice así. José Juan Tablada escribió unos versos que se hicieron famosos. Se referían a las elegantes damas de cierta avenida de Nueva York. ¿Podría usted recordar... ...algunos de esos versos? Pues, serán aquellos que dicen... ...mujeres que pasáis por la quinta avenida tan cerca de mis ojos, tan lejos de mi vida. ¡Correcto, señora! Muy bien contestado. Tiene usted mil pesos. ¿Se queda con ellos o adelante? Adelante. Adelante, bien. Por dos mil pesos, ¿podría usted decirnos ahora... ...la primera cuarteta del soneto... ...Tuércele el cuello al cisne? Sí, señor. Señor, túércele el cuello al cisne de engañoso plumaje... ...que da su nota blanca al azul de la fuente. Él pasea su gracia, no más... ...pero no siente el alma de las cosas... ...ni la voz del paisaje. ¡Correcto, señora! Estupendamente bien contestado. Y ahora díganos, ¿se queda usted con los dos mil pesos? ¡Uy, no! Dos mil pesos no me alcancé ni para ladrillos. ¿Así que ahorrará? Pues sí. Ahorrará y pase usted a la oreocabina. Le deseamos mucha suerte, señora. Pase. ¿Aquí? Aquí, Cholita, aquí. Señor, ¿qué, qué, qué puedo fumar mi purito ahí dentro? No creo que sea conveniente, Cholita. Podría sofocarse. Bueno, pues, entonces lo llevaré apagado. Pero es que me ayuda mucho para las memorias, ¿sabe usted? Pase usted, Cholita. Muchachos, vamos a echarle una porra para animarla. Sí. ¡Sí! Dice así. Mientras tu canto resuena, yo pienso en la patria mía. Solo por enterrar mi pena en tus orillas de arena, vine de mi serranía. Por cuatro mil pesos, ¿puede usted decirnos quién es el autor de estos versos? Tiene treinta segundos para contestar y le deseo mucha suerte. Bien, han transcurrido ya sus treinta segundos. ¿Tiene usted su respuesta? Sí, señor. Bien. Por cuatro mil pesos, díganos usted, ¿quién es el autor de estos versos? No es autor, es autora. María Enriqueta Camarillo. Que nació en... en Coatepec, Veracruz. El año de... de mil ochocientos setenta y cinco. Fue la esposa del... del finado, don... don Carlos Pereira. ¡Correcto! Admirablemente, bien contestado. Ha ganado usted cuatro mil pesos. ¡Aplausos! 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 De los sesenta y cuatro mil pesos. Y todo eso va a ser para nosotros... ...aquí dice que para mejora del asilo. Pues hay que ver cómo se administran esos centavos, porque si no esto se va a volver un desgarriate. ¡Corte del vuelo al pajarraco de su avaricia, señor Isaac! Cosas de otra índole deben preocuparnos. ¡Ay, madrecita, qué cartas! Conmovedoras, ¿verdad? Pues de todo ha habido. En unas me dicen que no sirva. En otras me dan ánimo. Bueno, esto es el colmo. ¡Hasta una declaración amorosa! ¡Ay, Dios mío! Hay gente para todo. ¿Y esos libros que le enviaron? ¡Antologías, versos y más versos! Hay algunos que en mi vida he leído. Si me preguntan alguno de estos, voy a tronar como un cuete, madre. Adelante. Reverenda madre, ¿se me permite una breve conferencia con la ilustre compañera aquí presente? Como no, don Rubén. Pase usted. Sin consultarme, decidí si tomar parte en ese certamen. Y yo, dado el fin al tuista que persigue, me abstuve de prohibírtelo. Hombre, muchas gracias. Me hubiera hallado con derecho a ello, en virtud de los lazos que nos unen. Bueno, ¿y qué? Que esto va tomando un cariz que no me agrada. Oye, ¿y cuál es ese cariz? Su popularidad no favorece nada a nuestras relaciones. Mira, tu efigie publicada en la prensa, como si fueras una mujer de teatro. ¿Y qué hay con eso? Que nuestras relaciones sufren duro quebranto. No quisiera verme en el triste papel de marido de una estrella. Ay, pues lo siento mucho, hijito, pero estoy de moda y ni modo. Está bien. Está bien. Doy por terminadas nuestras relaciones. Y jamás volveré a dirigirte la palabra. No las vayas a perder. No, no. Dámelas a mí. No, porque si tú las arrugas mucho, por eso las tengo aquí muy cuidaditas. Déjamelas, quiero tenerlas yo. Pero, ¿qué les pasa? ¿Por qué se pelean? Tomás, que no me quiere dar las cartas de mi hijo. ¿Tuvieron carta de su hijo? Sí, madrecita. Tres, mire usted. Y hoy esperamos otra. Vamos a ver si ya llegó el cartero. Sí, vaya. Gracias, madrecita. ¡Batúrate! ¡Llevo él, sí! Vamos, vamos. Hermana Piedad. Diga usted, madre. Tengo que hacerle una severa reflexión. Veo que la correspondencia de los asilados no pasa todas por mis manos como es costumbre. Y que algunas cartas van a parar a manos de ellos sin que yo lo sepa. ¿Puede explicarme esa irregularidad? Vamos, conteste. He mentido, madre. Doña Isabel vivía angustiada por no saber de su hijo. Y yo... ¿Y usted finge las cartas? Sí, madre. Lo hago para dar un poco de consuelo a esos ancianitos. Siempre que podamos mitigar un dolor. Para eso estamos. Para aliviarlo. Pero no con una mentira. Una falsedad. Perdóneme, madre. ¿Y se va a perdonar usted misma el dolor que les causa a sus pobres ancianos cuando se convenzan de que su hijo no volverá nunca? Mi intención fue buena, madre. Aún así no la autorizo a seguir mintiendo. Está bien, madre. ¿Qué le pasa? La madre superiora descubrió el engaño de las cartas y me prohibió volver a escribir. No le digo. Esas mentiras van a ser su perdición. No se rían. Hermanita, venos te echar un capotazo a los acreedores. Vieron en los periódicos lo del premio y exigen que de ahí se les pague. No se preocupe. Yo sé cómo otoriar esa clase de ganado. Dígales que pasen a la oficina. Muchas gracias, doctor. ¿Gracias de qué? Miren, señores. Si les pagamos a todos por igual, no cobran más que el 50%. Yo les propongo que esperen una semana. Corremos el riesgo del siguiente premio. Y se les liquida el total. ¿Qué les parece? ¿Y ustedes qué opinan? Pues yo creo que sí, porque la vieja es muy lista. Un momento, un momento, un momento. Pero ¿y si pierde? Cállese. A ver, de mal agüero. ¿Por qué voy a perder? Esta vieja carcacha todavía resiste muchos traqueteos. Bueno, pues, ¿nos la jugamos? No, 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 doctor. Muchas gracias, doctor. Escuche. Las dos cuartetas que siguen pertenecen a dos diferentes poemas. Y dice así la primera. No como a César el rubor patricio te cubre el rostro en medio del suplicio. Tu cabeza desnuda se nos queda hemisféricamente de moneda. La segunda dice así. Ni el cóndor gigantesco de los Andes, ni el buitre colosal de Orlado Cuello, han batido jamás alas tan grandes, ni han visto de tan cerca un sol tan bello. Por dieciséis mil pesos, puede usted decirnos a qué poemas pertenecen estos versos, a quiénes fueron dedicados, y quiénes son los respectivos autores. Tiene usted treinta segundos, y le deseamos mucha suerte, Cholita. Bien, han terminado ya sus treinta segundos, Cholita. ¿Fuera usted tan amable de decirnos su respuesta? Sí, señor. Vamos a ver. La primera cuarteta pertenece al poema Suave Patria. Correcto. Está dedicado a Cuauhtémoc, a quien llamó joven abuelo el gran poeta Ramón López Velarde. Correcto, Cholita. La segunda cuarteta es parte de un poema dedicado a Víctor Hugo. Correcto. Y ahora, por dieciséis mil pesos, díganos usted, ¿quién es el autor de la segunda cuarteta? Salvador Díaz Mirón. Correcto. Admirablemente, bien contestado. Ha ganado usted diez mil pesos. Calma, calma, señores. ¿Cómo calma? El dinero del premio se recogerá en el próximo programa. ¿Pero qué quiere usted decir que no vamos a recibir el dinero ahora? Es que todavía no entregan el cheque. ¿Pero por qué no entregan el cheque? Un momento, un momento, un momento. Un momento. Pero no vamos a seguir concursando, ¿verdad? No. Ya no. Bueno, pero sí, señor. ¿Está segura que con dieciséis mil pesos alcanza para todo? Sí, mire usted. Claro que no queda nada para la construcción. Seguirá suspendida hasta que Dios quiere. Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Qué tal si le seguimos? Siquiera hasta los treinta y dos. No, no me atrevo. Siento que sería indebido. Mejor dejamos las cosas como están. ¿Cuáles cosas, hermana? Hemos decidido que Cholita ya nos siga concursando. ¿Usted qué opina, madre? ¿Por qué pregunta si ustedes ya lo han decidido? ¡Madrecita! ¡Dotorcito! Se nos puso muy mal, don Isaac. Está retorciéndose de dolores en la barriga. Creo que tiene apérito mitis. ¡Ay, Dios! Usted no vaya, hermana. No es necesario que acompañe al doctor a toda hora. ¡Ay, ay, ay! Dios mío, me muero. ¿Qué le dio de tomar? Lo que yo uso para todo mal. Un fajo de un escal con limón y sal. ¿Y a usted quién le manda recetar esa porquería? Eso es peor que veneno. ¡Se me ha hecho un caso así de urgencia! Es usted un viejito metiche. Calma, calma, calma. Bueno, vamos a ver. Un momento. Vamos a ver. Pero, Cholita, ¿sigue usted estudiando? Una manía como otra cualquiera, madre. Ya no se tome esa molestia. Porque, afortunadamente, para todos, ese concurso ya se terminó. Reverenda madre. Diga usted, don Rubén. Me marcho del establecimiento. ¿Por qué? El doctor me ha insultado de una manera soes y artera. Me ha llamado viejo y metiche. ¿Y con sobrada razón, madre, le dio un fajote de mezcal hacia don Isaac? Es a la reverenda madre a quien me dirijo. Pero, Rubén, de mis pecados, ¿cómo se te ocurrió hacer eso, hombre? Me permito recordarles, señorita, que entre nosotros todo ha terminado. Por esa razón no contesto su pregunta. Mil perdones. Vaya usted el demonio. Don Rubén, es una locura lo que pretende usted hacer. Después de lo ocurrido, no puedo permanecer ni un minuto más en esta casa, salvo que se me diera una amplia satisfacción. ¿Y cuál satisfacción sería esa? Que el doctor renuncie inmediatamente a su cargo. ¿Pero cómo se le ocurre que...? Ese es el dilema. O él, o yo. Pero, don Rubén, no sea usted caprichoso. Piense que estamos en pleno invierno y no tiene a dónde ir. Lo he pensado todo. Y prefiero dormir en el friumbral de una puerta con mi dignidad impoluta a dormir en murido lecho con mi honor mancillado. Bien, pues le haré a usted una carta para otro asilo por si alguna noche no tiene usted dónde quedarse. Agradezco sus fineses. Beso a usted la mano. Y con su permiso voy por mis equipajes. ¡Qué bueno que se largue! Ya nos tenía locas con sus chifladuras. Pobre. ¿A dónde irá con lo fiolento que es? Deje usted lo fiolento, que está más loco que una cabra. ¿Qué está haciendo, hermana? La carta para don Rubén, madre. Sin que se lo haya ordenado. Veo que usted se está tomando demasiadas atribuciones. Tal parece que estoy perdiendo mi autoridad en esta casa. Déjeme, yo terminaré. Oye, se echaron del asilo. Qué incongruencia. Soy yo quien se despide. El único que le daba categoría al establecimiento. Reverenda madre, adiós. Aquí tiene usted su carta. No puedo aceptar. ¿Por qué? Porque ahí pone usted Rubén Darío López Urquijo. Y yo soy López de Urquijo. De Urquijo. Bien, voy a reiquitarla. No, no se moleste. Besos de la mano. Ya me voy. Me voy para siempre. Me duele abandonar este recinto. Pero como no hay quien me detenga. Si yo tuviera un afecto en esta casa. ¿A dónde vas, hombre? No seas burro. Soledad. Comprendo lo que mi partida te hace sufrir. Pero si es que... ¡Basta! Tú me suplicas que me quede. Un ruego tuyo es un mandato. ¡Me quedo! Soledad. Te perdono. Pero... Volveremos a ser novios, ¿verdad? Sí, hombre, sí. Ay, ya estoy aquí. Cholita, que se le va a hacer tarde para el programa. No, sí, sí, yo ya estoy lista. ¿Y qué estaba haciendo? Me estaba dando mi manita de gato. Muy bien, muy guapa. Ande, vayan a recoger su premio. Aquí los esperamos a cenar. Yo pensé que Soledad llegaría a los 64. ¡Oh, ya hasta los pasé! Estoy arañando los 75. No hablo de años. Me refiero a los 64.000 del premio. Ella pensaba llegar, pero la detuvimos. Le pasó lo que a algunas muchachas. Se plantó en los 16. Vayan, vayan, que se les va a hacer tarde. Adiós, madrecita. Enseguida volvemos. Protesto. Por esa falta de confianza en el talento de mi prometida. Yo me la hubiera juzgado hasta el fin. No olvide que la avaricia rompe el saco, don Rubén. ¿Qué pasa? Estaba yo pensando que tal vez por cobardía dije que se alcanzaba. Pero serían mejor los 32. ¿Se podrá? Pues, todo depende de Cholita. ¿Usted qué dice? ¿Yo? Que estoy como hacha. Puede hablar. Ay, ¿y lo que le prometimos a los acreedores? Las promesas se hicieron para romperse. ¿Le seguimos? ¿Le seguimos? Bueno, Cholita, pues nosotros quisiéramos seguir platicando con usted toda la noche. Pero creo que ya ha llegado el momento de las grandes decisiones. ¿Qué dice usted? Ha ganado 16.000 pesos. ¿Se queda con ellos o ahorrará? ¿Le seguimos? Mucha suerte, Cholita. Pase usted. Es que ya lo sabía, bejá. Sí, madre. Y quería decirle, luego hablaremos de eso. La obra poética de Amado Nervo del siglo actual consta de 10 libros. Por 32.000 pesos, ¿puede usted enumerarlos? ¿Diciendo títulos y los años en que fueron publicados? Tiene usted 30 segundos para contestar. Y le deseamos mucha suerte, Cholita. ¿Qué dice usted? Bien, su tiempo terminó, Cholita. ¿Fuera usted tan amable de darnos su respuesta? Ay, señor. Son muchas. Son algunos, pero usted lo sabe, Cholita. Acuérdese que tiene que comprar muchos ladrillitos. Mire usted. En 1901 se publicó en París poemas. Sí, correcto. Muy bien. El éxodo y las flores del camino. Sí. En 1902. Correcto. Muy bien. ¿Qué más? Lira heroica. Sí. En el mismo 1902. Sí, correcto, Cholita. Muy bien. Este, jardines interiores en 1905. Sí. Luego, en... en voz baja. Sí. En 1909. Correcto, Cholita. Muy bien. Ay. Ay, Dios mío, qué nervios. Calma, calma. Serenidad. Eso. Serenidad en 1914. Muy bien. Y luego, elevación en 1917. Muy bien, muy bien. En 1919, el estanque de los lotos. Correcto. Le faltan dos nada más. En... en 1919 también. El arquero divino. Y ahora, por 32 mil pesos, díganos usted el último título. La amada inmóvil en 1920 en Madrid. Correcto. Muy bien contestado. Ha ganado usted 32 mil pesos. La felicito, Cholita. Nos salvamos en una tabirita. Con permiso, señores. Con permiso. Con permiso. Cholita. Cholita. No se preocupen. Esto fue un patatú sin importancia. ¿Se siente mejor? Al pelo. Ya estoy lista para otro programita de esos. Ni en broma lo digan. Hizo muy mal en aventurarse. Pudo costarle la vida. Yo fui quien le pidió que concursara, madre. La responsabilidad fue mía únicamente. No. La culpa fue mía por no haber sabido imponerme autoridad desde un principio. Pero creo que todavía estamos a tiempo de impedir muchas cosas indebidas. Venga conmigo, hermana Piedad. Sospecho que hemos metido la pata a los tres. Ella por soñadora. Yo por picada y... Y usted por enamorado. Cholita. Ande, mire yo... Claro que usted no es el primer hombre que se enamora de un imposible. Bueno... Imposible... Hasta cierto punto, nada más. He decidido que regrese usted a nuestro convento inmediatamente. ¿Debo interpretar esto como un castigo? Como medida preventiva. El doctor está despertando en usted inquietudes impropias de una novicia. Hay que evitar que usted se incline así a un amor mundano. Me ofende usted, madre. ¿Se atreve a levantarme la voz? Perdón, madre. Pero me duele que me juzgue así. Hermana. ¿Por qué no me abre su corazón? Sea sincera conmigo. Lo soy, madre. No digo que quiero al doctor. Pero con el mismo afecto, la misma gratitud que usted también debe sentir por él. No se estará engañando a sí misma sin darse cuenta. Le aseguro que no, madre. Créame. Le creo. Y me alegro haberme equivocado. Desayuno, niños. ¿Dormiste bien? Sí, bien. ¿Y tú? Bien. ¿A qué vienen esas lágrimas? Para qué engañarnos. Ni tú ni yo dormimos pensando en él. Hermanita, tampoco hoy tuvimos carta. No, tampoco. A mi hijo le ha pasado algo. Perra vida esta. Valía más que nunca hubiéramos sabido de él. Es mejor morirse que a vivir en esta angustia. Yo que la arrepentí por su mentira. Tengo que pedirle que vuelva a escribir. Dígales que estuvo un poco enfermo. Que... Vaya. Ya me hizo mentira a mí también. Escriba. No estén tristes. Quizá mañana tengan carta. Se lo he pedido mucho a Dios. Dios la oiga, hermanita. Anden, vayan a desayunar. Oiga usted, señorita. Diga usted, doctor. Ya sabe que yo no me callo nada. Me trae usted de cabeza. ¿Cómo? Con estas cuentas. Con su complejo de constructora de asilos. Está empeñada en hacer el milagro de la multiplicación de los ladrillos. Pero los números son inflexibles. Mire. Sí. Le ruego que espere. Voy a consultarlo con el doctor. Doctorcito. Higiénese un poco. Busque la forma de continuar la construcción. No comprende que pide más de la cuenta. No hay que ser tan ambiciosos, Norma. ¿Insiste en llamarme así? Para mí no tiene otro nombre. No puedo quitarme de la cabeza que usted... ...no va a ser monja. Pues váyase haciendo a la idea, señor doctor. De que yo seré monja. Diga usted. Los señores del programa quieren que nuestros viejecitos vayan esta noche... ...para que el público los conozca. ¿Hay algún inconveniente? No, al contrario. Un rato de distracciones hará bien. Supongo que no volverán a jugarse nuestro dinero, ¿eh? No se preocupen. Ustedes cobrarán. Claro que cobraremos. Si aquí traigo ya el dinero para cambiar el cheque en cuanto se lo den. ¿Seguro? Mire. De aquí no salimos hasta que no nos liquiden todas nuestras cuentas. Qué bárbaros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al gran premio de los 64 mil pesos. Aquí principia nuestro sensacional concurso. Ya, esta señora quiere hablarle. ¿No me reconoces? ¿No me reconoces? ¡Es una pecholita! Después de tantos años, he venido a encontrarte. Gracias a la televisión. Pero, ¿qué es de tu vida, mujer? Yo también estoy en un asilo. Más humilde que el tuyo. ¡Alga de Dios! Por eso vine a verte. Tú eres muy caritativa. Necesitamos cuatro mil o cinco mil pesos para comprar colchonetas y cobertores. Nos estamos muriendo de frío. ¡Ay, criatura! Yo no puedo ayudarte en nada. Lo que tengo ganado aquí ya está destinado. Todos dicen que te ganarás lo doble. Sí, pero puedo perderlo todo. No lo perderás. No lo perderás. Sigue tu camino. Dios te ha de ayudar. Porque es para socorrernos a nosotros. Ay, hija, ya te dije que no puedo. Ese dinero no es mío. Es del asilo y no debo exponerlo. No puedo, hija. Créeme que no puedo, si no yo te ayudaría. Pero es la verdad. No puedo. Cholita, usted sigue. Ay, créeme que lo siento con toda mi alma, Lupe. Todos traen que tú quieras. Te lo piden unos pobres viejos desamparados. Ay, no puedo, hija. No me mortifigues. Qué pena, Dios mío. Cholita, muy buenas noches. Bienvenida una vez más a nuestro programa. Muchísimas gracias. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, gracias. Y muchas gracias a todos los que se interesaron por mi salud. Bien, Cholita, pues ahora tenemos que darle una noticia. ¿Cuál? Vemos entre el público a algunos de sus compañeros. Sí, señor. ¿Se encontrarán entre ellos don Tomás y su esposa? Sí, sí, señor, allí están. Pues vamos a suplicarles a estas personas, sean tan amables de pasar aquí al escenario y vengan preparando ya su ánimo para... para una noticia. Señoras y señores, Por indicación de Cholita, hemos realizado nosotros unas investigaciones y ahora estamos en posibilidad de informar a ustedes. Hagan el favor de pasar. Muy buenas noches. Se encuentra entre nosotros una persona que posiblemente nos dé una noticia muy importante acerca de su hijo. ¿Hace cuánto tiempo no ven ustedes a su hijo? Veinte años, señor. Veinte años y dos meses. Y hace poco recibimos unas cartas. Esta persona trae algo más que una carta. Un retrato. Algo más que un retrato. Veinte años y dos meses. hijito. Lo siento muchísimo, pero el programa tiene que seguir adelante. Dios no puede abandonarte Porque es para una obra de caridad Pero si no puede ser, Lupin No puede ser, ya te lo dije Perdóname Hay muchísimas gracias ¿De qué, Cholita? Al contrario, nos da mucho gusto De que el programa haya servido para unir nuevamente A esos viejecitos y a su hijo Pero vamos a lo nuestro Sí, señor Con sus respuestas acertadas Ha ganado usted la cantidad de treinta y dos mil pesos Por ahí tenemos un cheque A su nombre, por dicha cantidad Aquí lo tiene usted Treinta y dos mil pesos A su nombre Puede usted quedarse con ellos O seguir adelante, ahorrerá Para sesenta y cuatro mil pesos ¿Qué nos dice, Cholita? Pues, mire usted, señor Hemos celebrado consejo de familia Como quien dice ¿Verdad? Y hemos hecho cuentas Y... Y veo que sí Que sí nos alcanza el dinero Entonces todos pues Me aconsejaron que lo tomara Muy bien, Cholita Así es que... Adelante, señor ¿Adelante? Adelante Mucha suerte, Cholita Pase usted ¿Cómo de la vida? ¿Cómo de la vida? ¿Cómo de la vida? Oye, doctor, eso no lo hagan Yo no, no, no Esa vez no tuve nada que ver, madre Se lo aseguro En el año de 1911 La revista moderna Publicó una bella poesía Que en la actualidad Muy pocos conocen Pues esta composición No apareció después de esa fecha En ningún libro de versos Esa poesía comienza así Recordar Perdonar Haber amado Por 64 mil pesos Puede usted decirnos La poesía completa Y el nombre de su autor Tiene usted 60 segundos para contestar Y mucha suerte, Cholita La poesía completa Bien, Cholita Su tiempo se terminó ¿Tiene usted su respuesta? Ay, señor De la emoción que siento Temo equivocarme ¿Conoce usted la poesía? Ay, si alguna poesía conozco es esa Qué bueno, Cholita Vamos a ver Recordar Perdonar Haber amado Ser feliz un instante Haber creído Y luego reclinarse Fatigado en el hombro de nieve Del olvido Huir del mar Y en el tranquilo lago Disfrutar de las ondas El reposo Dormir Soñar El sueño nuestro mago Es un sublime Y santo Mentiroso Correcto Muy bien, Cholita Y ahora Por 64 mil pesos Díganos usted El nombre del autor Rubén Darío López Urquijo ¿Cómo ha dicho usted? No Rubén Darío López De Urquijo No, Cholita Ese no es el nombre del autor Ay, señor Si lo sabré yo Si los escribió para mí Rubén No, Cholita El autor De estos versos Es Manuel Gutiérrez Nájera También con esto me engañaste Bandido Dios me castigó por ambiciosa Chula Perdóname, Soledad Yo tuve la culpa No te preocupes, mujer No tiene importancia Anda, pete Yo soy el autor ¿Pero qué dice usted? Yo soy el autor de ese fraude Yo engañé a Soledad Haciéndola creer que los versos eran míos Ella ha ganado el premio Pero las reglas del programa son inflexibles, señor Es que yo la engañé Los engañados somos nosotros No se ha tomado el pelo Señores, estamos en el aire En el aire nos ha dejado esa señora Sí, señor Y va a ir usted a la cárcel Por abuso de confianza Sí, señor Señor Es usted una sinvergüenza ¡No voy o no! Suélteme porque no Suélteme porque no En el aire nos pareció En el aire nos dejó Y el perro En el aire nos dejó Digamos Por abuso de alguien En el aire nos dejó En el aire nos dejó Conten En el aire nos dejó ¿A dónde van ustedes? A la calle. Pues ya, ¿qué hacemos aquí? No, espérense. No tarden en llegar el camión. Solo me falta hallar acomodo para unos cuantos. Hoy mismo tenemos que abandonar esta casa. Adiós, hermana Piedad. ¡Madrecita! ¡Hermanita! ¡Ay, hermanita! ¡Madrecita! Acaban de llegar muchos hombres con unos camionzotes. ¿Quién sabe qué pasa? ¡Ay, Dios mío! Como ustedes pueden ver, queridos amigos, nos están abriendo las puertas de este asilo que Cholita quiso poner a flote concursando para el premio de los 64 mil pesos. Desgraciadamente, la suerte le fue adversa. Pero lo que no se consiguió con la suerte se consigue en el corazón generoso de todas estas gentes. A nombre de estos ancianitos, muchísimas gracias por su colaboración. En colecta particular le reunimos 20 mil pesos, madre. Gracias. ¡Rubén! ¡Rubén, de mi alma! ¿Qué pasa? ¡Ya no se encierra el asilo! ¡Nos están llenando de regalos y donativos! ¡Ah! ¿Eh? De la Constructora Nacional. Queremos hablar de su proyecto. ¡Ay, sí! ¡Cómo no pasen! Instituciones bancarias, casas comerciales, pobres y ricos, todo mundo acude en auxilio de estos simpáticos ancianitos. ¡Ay, qué bueno, donacito! ¡Todo llovido como del cielo! ¡Uy! ¡Qué típico chal de medicinas! ¡Ay, muchas gracias! Ahí tengo el proyecto y los planos. Voy a traerlos. Esperen un momentito, ¿eh? Señoras y señores, tenemos una noticia sensacional para todos ustedes. Un nuevo patronato sufragará todos los gastos de este asilo. Así es que es sumamente satisfactorio para nosotros comunicarles esta nueva. ¡No, señor! Ya nadie tiene que irse de esta casa. Yo sí. ¿Por qué? No me pregunte. No, dígame. No me pregunte. ¡Que me lo diga! ¿Y si se enoja? No importa. Enojese, pues. Me voy porque estoy enamorado de una monja. Y eso es lo peor que podía pasarme. ¿Y qué culpa tiene la silva? Eso es lo que más coraje me da. Nadie tiene la culpa. Pero el caso es que estoy haciendo el ridículo. ¿Por qué no me negará que es una ridiculez que yo, a mis años, la esté haciendo de estudiante romántico enamorado de un imposible? De una muchachita que con el cuento del uniforme o el hábito, como se llame, no se le puede decir ni qué bonitos ojos tienes porque ya le falta uno al respeto. Es usted un salvaje. Un barbaján. Hasta las cosas más delicadas las dice con bajadería. ¡Grocero! Usted hablando así. Todo se pega. Usted me enseñó. Pues para no seguirle contagiando mis brutalidades, me largo. Adiós, señorita monja. Me llamo Norma y no voy a ser monja. ¿Por qué? Por mentirosa. ¿Mentirosa? Mentirosísima. Tanto que me estaba engañando a mí misma. Pero aquí se acabaron todos mis engaños. Y usted no se va. ¿Razones? Las mismas que usted tiene para marcharse tengo yo para detenerlo. Así es que se queda. ¿Entendido? Sí. Bueno, pues a trabajar. ¿Por qué no abandonaremos esto, eh? Oye, Norma. Tampoco nos vamos a pasar la vida cuidando ancianos. Yo estudié para cuidar niños. No te preocupes, Fernando. Eso también se arreglará. Cholita, si la emoción se lo permite, diga unas palabras para nuestro auditorio. Ay, ¿qué voy a decir, señor? Pues, que mientras haya gentes buenas en el mundo, vale la pena llegar a viejo. Vale la pena.